¡Basta! Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Y la Policía Narauca viene creando el grupo de policía cívica para personas mayores. Los interesados podrán participar en todo tipo de actividades sociales que se realizan en los diferentes municipios. La Policía Nacional viene creando el grupo cívico de policía mayores, que quiere trabajar todas las actividades sociales en el departamento de Arauca. Se está fundamentando, creando en el municipio el grupo de policía cívica de mayores. Son personas que voluntariamente quieren trabajar de la mano con la Policía Nacional en todas las actividades comunitarias, en todas las actividades sociales, en todas las actividades de prevención en beneficio de los diferentes sectores más vulnerables. Eso es lo que se está formando. Y ya hemos venido trabajándole al proceso de selección de estas personas que voluntariamente, sin ánimo de lucro, porque ellos no van a tener ninguna remuneración, sino que por beneficio propio, por convicción propia, ellos quieren trabajar con la Policía Nacional. Este grupo lo conforman profesionales araucano. Para realizar el trabajo comunitario, hoy se entregaron unos kits escolares en Arauca. La mayoría son profesionales, técnicos, tecnólogos de diferentes entidades que voluntariamente quieren trabajar de la mano de la Policía Nacional. Tienen el respaldo total de la Policía Nacional para hacer ese trabajo comunitario, para hacer ese trabajo preventivo. Estando que en el día de hoy se entregaron 40 kits escolares en la institución educativa de Dino Niño, que ellos mismos, que estas 15 personas que están realizando este proceso para pertenecer a la Policía Cívica de Mayores, consiguieron y quisieron ir a entregarlo hoy en este centro educativo. El grupo de Policía Cívico de Veteranos de la Policía Nacional conformó su directiva. Ya ellos están organizando porque ellos tienen un presidente, tienen su vicepresidente, ellos son totalmente independientes de la Policía Nacional y se va a seguir trabajando con ellos porque ellos están muy animados y quieren que otros profesionales, queremos que odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales se nos unan. Y qué bueno porque en esto ya tenemos administradores de empresas, tenemos administradores públicos, tenemos técnicos, tecnólogos. Y eso es lo que nosotros queremos, que este grupo de personas voluntariamente y por iniciativa propia se unan a esta parte social que tiene la Policía Nacional. Los profesionales que quieran integrar este grupo pueden acercarse a la Estación de Policía de Arauca. Pueden dirigirse a la Estación de Policía Arauca, al segundo piso del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, ahí estaremos atentos a brindarle toda la información necesaria. Los requisitos son muy sencillos, ser colombiano, no tener antecedentes penales, ni haber cometido comportamientos contrarios a la convivencia, lo que antes se llamaba contravenciones, a ver, surtir el proceso de selección porque ese grupo va a estar respaldado al 100%, se les hace en un proceso de confiabilidad y ser, como dices, ser profesional, técnico, tecnólogo y tener las ganas, tener la voluntad de proyectarse al trabajo social a que realizan y con el apoyo total de la Policía Nacional. El Grupo de Policía Cívico Veterano continuará con los trabajos sociales en esta región del país. ¡Suscríbete al canal!